Nada que sea prestado. Desde chico me enseñaron que tenía que cuidar las cosas prestadas más que las cosas propias. Quiero helado de Gloves, estaría necesitando y sí, con este calor, ¿quién no? Hola, coquita querida, soy Nero el ciclista que saludaste anoche. Iba con mi hijo acá escuchándote haciendo una changa reparando un lavarropas por la consigna. A mí una vez me prestaron un libro y mi hijo más grande en esa época tenía tres años. Me lo rayó y le tuve que devolver uno nuevo. ¿Cómo sacó la leche? Porque esa gente la vio anoche cuando usted estaba subiendo al auto. Anoche no, y el cagazo de fe. Abrí la puerta del auto para subirme, me siento una frena de bici, no la de chelo, la frena de bici. Y digo, ¡ay, la mierda! Y era un hombre con el hijo que venían a hacer changa. La gente la busca por todos lados. Qué lindo saludito de mi amigo Cristian Bassani de Pichu's Traneo. Las anécdotas que tengo con Pichu. Ya de a poquito les voy a ir contando todo. ¿Y dónde está la gallega de GPC? Ya vendrá, ya vendrá. Usted marea todo el mundo. Está perdida. Está como perdida, ya está. Muy perdida acá. Así sabemos cómo irnos a la salida hoy. Bueno, justamente con el tránsito Para saber cómo están las calles A esta hora necesitamos A nuestra gallega del GPS Atención porque casi 25 de mayo Que corta Intendente Mestre, tanto norte como sur Completamente cortado A tener cuidado, muchas demoras En calle Arturo Ilia Entre Buenos Aires y Paranal Bula, a ver Ilia, hasta ahora imaginate Toda la gente está buscando alguna cervecería Para irse a tomar algo Mucha demora en los tránsitos En la calle Tuzangó también Esquina de Entre Ríos, San Jerónimo, Rosario de Santa Fe Muchas demoras y muchos tramos de costanera Tanto norte como sur Cortados a esta hora Mientras tanto te actualizo el estado del tiempo 26 grados en la temperatura a esta hora Ideal El cóndor me invitó a Tomo Unferno a la salida Me está haciendo el filo 33, cuando comenzamos 33 ¿Qué tiene en la mano, Giorgio? Yo que tengo en la mano Ah, por favor ¿Con qué sé? Ay, pero es que yo le vi Pero es que no sé qué cantar A ver, me tendría que haber avisado usted Usted me canta mucho, Koki ¿Qué puede ser? A ver Entre el clima y usted y la radio Todo lo que pasa Para que me diste pie Porque mañana, mañana, mañana Creo que ni ustedes lo saben Mañana, atención gente 20 horas mañana en Fernet con Koki Se viene Music Session Live Voy a estar cantando en vivo Aquí con Andrés Vinales Mi director musical Van a filmar a tres cámaras No sé qué Es una cosa de loco Como un Koki en TV en Plague Una cosa así ¿Pueden hacerte los coros? Ustedes se tienen que quedar acá mudos El coro mudo No me arden la carrera Dice coro Esta canción que me pone Oliva La compuse con el genio de Alberto Plaza Cantenme un poquito La baila en los casamientos Vuelo Sueño Cuando pienso en ti Todo se vuelve deseo Cerca Lejos ¿Qué importa si ya estás aquí? Tu risa Gobierna en mi pecho Te regalo mi paciencia Y un poquito de ilusión Te prometo una caricia Bajo el sol Espacio entre mis brazos Y el recuerdo de tu olor Se hagan uno Y cobre vida esta canción Estás conmigo Todas las horas del día y la noche Estoy contigo Donde tú vayas No tengo reproches ¡Wow! ¡El aplauso! ¡Eso es poesía! ¡Bravo! ¡Alberto! Lo amo ¡Alberto es mi hermosa! Mi hermano Mi padre Mi tío Mi primo Todo en la vida A ver Hola ¿Con quién estamos hablando? Hola 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 Oh ¿Con quién estamos hablando? Hola Mariano ¿Qué tal Mariano? Mariano Este es el programa Ferme con Coqui Hola Mariano ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Y escuchame Mariano ¿A qué te dedicas? Ah Ok Escuchame ¿Y estás en pareja? ¿Estás en pareja? Ah Claro Estamos con Alberto Plaza Imaginate Un artista internacional Georgina Barbarosa Sí 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 Ay Pero Pero ¿Qué has prestado? A ver Mariano No 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 Mariano Te han roto el corazón ¿Qué le has roto a este hombre? ¿Qué es eso? No No te puedo creer Giorgio Si hacía el buenito Le has roto el ¿Qué le has roto a este hombre? Es muy amplio No sé ¿Vos tan callado? Sí Mariano Que no me acuerdo A ver ¿Qué te puedo? El corazón Pará En las varillas ¿Hay edificios Y departamentos? Y venía tu marido Sí ¿Y cómo se juega La basurita Mariano? No No Pará 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 Mariano Que estamos dentro Del horario de protección Al menor Mariano Yo entiendo tu despecho Tu desconsuelo Pero pará Pará Nos ubiquemos Porque si no La señora que está Revolviendo la salsa Se va a poner a jugar A la basurita Con el marido Escuchame Bueno Bueno Ya te entendimos Ya te entendimos Así que Giorgio Te rompió Bueno Venía a hacer cargo De haberte roto el corazón Bueno Cuando nos veamos Iré a las varillas Y vemos Cómo solucionamos Este problema ¿Qué? Sí No te puedo creer Eso es muy fuerte Te podía defender Así estoy cargo Ah bueno Hasta ahí Venite a la radio un día Y resolvemos esto Frente a frente ¿Te parece? Dale mi amor Tomate un Un bondi Dale Dale ¿Qué hijo de puta? La basurita Muy fuerte No está bien Ahora llega el momento Más importante De las cosas Para tener en cuenta Que es el de Actualizamos Actualizamos información deportiva Boca en estos momentos Está en el entretiempo Con Liga de Quito Recordemos que viene De golear De visitante El conjunto Zaneice 3 a 0 También a las 21 A 30 horas Media hora Luego de que termine Fernández con Coqui Juega Internacional Flamengo Importantísimo partido Para saber Quién va a ser El semifinalista En la Copa Libertadores Y chicos Le tiro aquí también Un debate ¿Por qué? Porque si gana Boca Que está goleando 3 a 0 Ya por el primer partido Y gana River Que ganó 2 a 0 Y juega mañana A las 19.15 Pueden haber Otro clásico Boca-River Así que Que lindo Para tener en cuenta Otro clásico Y esperaremos El fin de semana Que también juegan En el monumental Boca-River Por el torneo local Y por Copa Argentina Vamos a decir Para ser federales Por Copa Argentina Sol de Mayo Un equipo del federal Está Perdió 4 a 0 Con Colón Por los 16 avos Patronato De la B Nacional De la primera liga De la primera división Perdió con Independiente Y están jugando En el entretiempo Arsenal Un equipo De la primera división Y Estudiantes De Buenos Aires El equipo De la primera nacional Le gana 3 a 1 Al conjunto de primera Dato Importantísimo Está cayendo Arsenal Un equipo de primera Con uno de la B Nacional Arriba las palmas 8 minutos De las 20 De la TLX Pulso ¡Plates! ¡Plates! ¡Lás! ¡Gracias!